Siento, son conscientes de los chicos de lo que se logró este año, junto a el año pasado. Vamos a pasar décadas y por eso ahí vamos a caer de los objetivos que se han cumplido durante este año. Primero es, por primero agradecer la presencia del directo y del director actual, Jorge Censotti, a Juan, que en un par de días se va a poner en un nuevo saco, horas, le quedan horas. Bueno, el público en general, buenas noches, gracias por venir nuevamente a la sede de campeón, de bicampeón y del top de campeón. Primero es también felicitar a los mejores movimientos de todos los chicos, por la reserva de primera, por los empleos cumplidos, el esfuerzo técnico, a los chicos de la subcomisión que laburan todo el año y que no tienen descanso, y bueno, y todavía a aquellas personas que le dan una mano para que el futuro le estén en el lugar que estén. No me quiero olvidar que para conseguir estos objetivos no se consiguen solamente dos años, sino que son muchos años de trabajo. Y tal vez por ahí hay personas que colocaron un granito de arena y que por ahí no son reconocidas. Yo quiero reconocer tal vez a gente que estuvo 10 o 15 años atrás trabajando para el club, trabajando para el fútbol, que fue creo que la base piramidal para conseguir algo que conseguimos. Hay que recordar que hace 10 o 15 años atrás estaba en el fútbol con un candado al club, y hubo gente que le puso el pecho y que logró sacar a él. Por nombrar algunos, desde la presencia de Catonga, de Marquitos Verra, Víctor, de Apocalipsis de la Madagena, y ahora nos tocó a nosotros. Desde lo nuestro es una ciudad de la ciudad del destino que nos puso en el lugar en el momento indicado para recibir esta tremenda alegría. La responsabilidad nuestra es seguir trabajando, seguir creciendo en el fútbol, seguir creciendo como club, no bajar los brazos. Hemos conseguido traer a una persona idónea para manejar el fútbol, un representante de comisión directiva, como es Gonzalo Padre, que ya estamos trabajando y que ya está prácticamente organizado el fútbol para el año que viene. Eso no es poco, quiero un objetivo de que antes de la fiesta esté prácticamente el fútbol cerrado para el 2020. Y ojalá que terminemos bien y como nosotros queremos. Para los chicos, es que volver de venir lo que tiene con el año pasado, lo que se ha conseguido es prácticamente inexplicable. No por nada, es la primera vez que un club sale campeón tanto de reserva como un primer en un único año. Y no muchas veces, y eso habré que contarle a las personas con más experiencia que lo veo clarito, cuántas veces entrarán a salir un campeón. No serán muchas. Entonces, por eso te decía, al inicio vamos a caer de esta verdadera locura, tal vez en un par de décadas. Pero la verdad que, como centralista, lo tenemos que disfrutar como tal, porque no es fácil una liga tan competitiva que se estorba y no se arma realmente con un equipo, que se lucha, que se trabaja, haber conseguido lo que se puede hacer. Y más, en un año tan particular como este, donde no solamente estuvo la Liga Comunicina, sino que estuvo la Liga Santa Fe. Cuando tuvimos que jugar más partidos, más exigencias, más preparación, tanto para el poder como para el cuerpo técnico. Y después de lo ocurrido, haberse levantado, y haber conseguido lo que consiguió, es obviamente mi historia. Porque yo le decía a los chicos, no te matas, te contarece. Y realmente, de eso mostraron una prueba de actitud, que tal vez no todos creí que lo podían lograr. No han sorprendido gratamente, habiéndose levantado como si nada fuese, y haber conseguido el Liga Comunicina. Así que, en la participación, por todos los jugadores, los esperamos el año que viene, con las mismas ganas, con el mismo ímpeto, y con un fútbol mucho más organizado año tras año. Ojalá que siga siendo así. Así que, nuevamente, felicidades a los jugadores, a todos los jugadores técnicos, a todos los chicos de las subcomisiones, que no hacen mucho, que lo hacen. Así que, bueno, todo esto es invitando para que sigamos en el club, sigamos creciendo. Somos jóvenes, la mayoría somos jóvenes. que todavía hay mucho para dar, si bien, uno entra en un cansancio importante, pero bueno, estas cosas son las que nosotros nos dan la energía necesaria para seguir enullando y seguir trabajando para y por el club. Lo mencionaba yo antes, para cerrar, el proyecto de club que se está armando, que ya empezó a funcionar y se va a postulizar el año que viene. El objetivo nuestro es siempre poner el club por delante de las tres zonas. Y quiero decir con esto, que estén un salvojado, que no esté, que esté yo, que esté un chico de la subcomisión, no esté, el proyecto siga funcionando. Es la única forma que nosotros tenemos de perpetuar los éxitos que tuvimos hasta ahora o que tuvimos en los mismos años. Así que invito a todos los clientes de la subcomisión, el CIC, que sigamos trabajando para que el club no siga trayendo las gratas noticias que nos vienen trayendo los últimos años. Así que para todos, los centralistas, unas felicitaciones grandes, un abrazo muy grande, y que creo que nos vienes en todo esto por el tamaño de trabajo que venimos haciendo realmente bien. que trabajamos con un club, que trabajamos con una familia, porque esto es una gran familia, no es solamente un club, todos trabajamos para los mismos colores. Y estoy enojo realmente agradecido como presidente a todos los socios del club que trabajamos con el club.